Las elecciones presidenciales del pasado domingo 2 de febrero tuvieron un resultado preliminar poco esperado. En abril próximo habrá una segunda ronda electoral entre el partido Acción Ciudadana, que obtuvo un 30,95% de los votos emitidos, y el partido Liberación Nacional, el cual registró un 29,59% de los sufragios. Consultados sobre este nuevo escenario político, diversos miembros de la comunidad universitaria consideran que los resultados de los comicios evidencian una mayor reflexión de los costarricenses, sumada a su madurez política y a un deseo de cambio. Bueno, para mí estas elecciones nos demostraron que en Costa Rica hay democracia. Se logró palpar el sentimiento de los costarricenses. Creo que fue muy acertada, puesto que el pueblo pudo demostrar sin entrar en conflictos. En lo personal me siento sumamente satisfecha, pero refleja este resultado un grado de madurez política en el costarricense, porque dadas las encuestas anteriores refleja que hubo un momento importante de reflexión por parte de las personas indecisas a la hora de la escogencia por don Luis Guillermo Solís. En lo personal también opino que el triunfo es de Luis Guillermo Solís conjuntamente con el PAC, pero que la figura del candidato fue determinante. Bueno, considero que fue muy importante el día electoral de ayer. El pueblo manifestó su voluntad y aunque hay muchas tendencias, creo que se ha logrado cortar con el bipartidismo y resucitar una democracia que hacía falta en el país. El resultado fue bastante sorpresivo, ya que esperábamos una tendencia liberacionista bastante alta, pero no fue así, teniendo al PAC como un primer lugar en ese momento. Pienso que fue una sorpresa para muchos que Luis Guillermo Solís logró consolidarse como candidato. Las personas vieron en él una diferencia. Me parece que las encuestas tuvieron un resultado completamente diferente. Las cosas no fueron como realmente parecían. Y bueno, pues para la segunda ronda yo creo que ahora Luis Guillermo Solís tiene muchas oportunidades para atacar contra Liberación Nacional por todos los errores que han cometido. Y veo que las posibilidades de que el PAC, como el gobierno, que nos va a dirigir por los próximos cuatro años, es completamente una posibilidad alta. Bueno, en teoría se cumple lo que la encuesta, por lo menos la del CIEP, señalaba que es la tendencia de Luis Guillermo de subir. Indudablemente muchos no pensaban de que iba a ganar en esa primera ronda. Situación que no le permite llegar al 40%, pero era ese el candidato sorpresa, es como un fenómeno Luis Guillermo. Yo siento así, el asunto de que nadie le daba por ganado ni en la convención, ni tan siquiera en la parte de la candidatura a eso de diciembre. Y en enero pues creció como la espuma. Supo aglutinar una serie de factores. El voto indeciso, que tal vez fue también el que le da la victoria, que tanto se habló durante la campaña. Y en el tema ya de segunda ronda, pues se nota o se enfrentará más bien contra un candidato que ya está desgastado. Un partido que a pesar de toda su maquinaria, pues quedó relegado en muchos sectores, donde prácticamente son los mismos que han estado dándole el gane en las anteriores elecciones, como fue la de Laura con la de Oscar Arias en el 2006, las zonas costeras. Entonces prácticamente yo considero que para la segunda ronda sí se encuentra un Luis Guillermo Solís, que es cada vez más consolidado, más fuerte, contra un candidato que ya viene desgastado, que le falta carisma y un partido de que ya no convence a nadie.